¿Estamos bien de audio? Hola, uno, dos, tres, probando. Hola, uno, dos. Hola, ¿cómo le va? ¿Le puedo hacer una consulta? No. Estaba jugando de crucigrama, no quiso. Bueno, hoy cortito al pie. ¿El amor vence al odio? Bueno, vamos a consultar. ¿Todo bien? Bien. Bien, buen día. Buen día. Está lindo el día, ¿no? Sí, hermoso. ¿El amor vence al odio? Ah, qué pregunta. Es importante, ¿no? Sí, eso. Yo diría que sí. Sí. En cierta forma, sí, creo que sí. ¿Por qué? No sé. Cosas, experiencias de la vida que hemos pasado. ¿Y qué es el amor para ustedes? Y el amor, el tener la amistad, no sé. Yo amo a mi madre, por ejemplo, así que... Claro, eso también. Claro, el amor de familia también, de amistad, todo. Pero tiene una pareja al lado, hay muchas cosas que se pueden... No, pero por supuesto, por supuesto. ¿Hay alguna de ustedes dos que...? Yo me amo. ¿Vos te amas a vos? Obviamente. ¿Vos también? Es lo mismo, porque si no nos amamos nosotros, ¿quién nos ama, no? Es una buena pregunta esa. ¿Están enamoradas, alguna de ustedes dos? Yo estoy en pareja. ¿Estás en pareja? ¿Hace cuánto tiempo? Dos años. ¿Cómo la llevan? Re bien, luchándola. ¿Buenos compañeros? Sí, sí, no hay conflictos. ¿No tenés conflictos? No, cero. Si no se habla, se siente y se habla. Yo amo a mi familia y ella es como mi familia. Imagínate que tengo 27 viviendo en mi casa. Claro. Porque soy la presidenta y fundadora de Casa Atrano. Así que hice un hogar, tengo un hogar. Ah, bueno. Ahí tiene que abundar el amor, ¿no? Sí, sí. Entre todas ustedes. Las adoro a todas, son mis hijas. ¿Se quieren decir algo lindo? Nada. Amiga, te amo y nada. Me gusta si llora, yo igual a Madrid nada. ¿Le molesta si me siento un segundo? No pago, no pago. No, me imagino que no hay plata, ¿no? Estás cansado. Pero olvídate, olvídate. El sol es gratis. El sol es por ahora. ¿El amor vence al odio? Desde luego. Pero lo que pasa es que estamos en una... Es una época complicada para asegurar esa premisa. De hablar de odio y de amor tenés que hablar de droga. Drogaron a la sociedad, a los jóvenes. Los drogaron. Estamos en una época. Los drogaron. Le vendieron una droga. Le vendieron una droga. Y la compraron. Una droga llamada libertad, dices. De libertad, que vas a estar mejor, que los pobres son una mierda. Los otros son una cagada, los otros son una cagada, los otros son una cagada, los otros son una... Que sos vos, yo y ella. O sea, que imagínate que yo vengo... Yo tengo un sello peronista acá, yo nací en el 45. Ah, mirá, nacido y fundado. O sea, que de los 10 primeros años de mi vida, si querés, un poco de psicología, cuando uno se marca, se... Casa Peronista, 46, yo tenía un año, Perón presidente, y a los 10 se fue. Lo fueron. Lo fueron. Lo mismo que está pasando ahora y lo quieren reivindicar. Pero ya no son los milicos, son los civiles. Y no es a la fuerza. No, claro. ¿Voluntario? Sí. Por eso se refería a la droga usted. Por una democracia. Y obvio, este país está drogado. ¿Cómo vas a poner un tipo que dice que te vengo a romper todo, lo rompe, y hay gente que lo sigue? Y tengo terror a lo que pase, porque tengo terror, ¿viste? El resultado de esto es que los niños están muriendo de hambre y nosotros nos están matando porque nos sacan los remedios, nos sacan la laipa, a mí nos sacan todo, y nosotros tenemos que decir amén. Y dice. No. Y no. No, no. Y no. Yo lo que creo es que a la juventud le voy a hablar, porque yo fui joven y soy joven. Por supuesto. Entonces, muchachos, dejen el ego, dejen la soberbia, se equivocaron. Loco, vamos todos juntos. Es difícil asumir que no se equivocó. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo te voy a decir una cosa. Si yo no hubiera asumido que me equivoqué, no estaba hablando con vos ahora. Yo tuve un problema con drogas muy grave durante 27 años de mi vida y hoy me dedico a trabajar con eso prácticamente gratis. Eso es amor. Entonces, si vos me decís el amor vence al odio. Ayer cumplí 29 años limpio y vinieron un montón de gente a saludarme y agradecerme. Todo lo que hago por ellos. Eso es amor. Yo te digo, ¿por qué el amor vence al odio? Porque hay que actuar con amor. Porque si no, el amor vence al odio, ¿qué es el amor? Si no es una premisa vacía, no hay significante. No tiene significado. Y yo que decía, a la verdad, ¿quién me la va a sacar? ¿Quién me la va a sacar? ¿Quién me la va a sacar? Y yo gobernaba mi vida. Y yo tuve que hacer una revolución interna. Yo tengo la experiencia de cómo se hace una revolución interna para gobernar mi vida. Admito que soy impotente ante mi adicción y que mi vida se vuelve ingobernable. Y era completamente ingobernable. Estaba en la calle, en situación de calle yo. Cuando lo admití, empecé a gobernar mi vida. ¿Cómo la empecé a gobernar? Haciendo un programa, haciendo las cosas bien, sabiendo lo que está mal. Un acto de amor que lo salvó. Por supuesto, un grupo de amor. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha, como decía el Diego. Pero, claro. Un gustazo. Un gustazo para vos. Sí, para mí, claro. Un gustazo para vos. Hasta luego. Hasta luego. ¿El amor vence al odio? Sí, obvio. Tal cual. Con el amor se puede construir. Con el odio se destruye. Entonces, todo lo que se pueda construir va a ser más importante de lo que se pueda destruir. Yo creo que por eso lo vence. Bueno, ¿cómo andan? Está linda la mañana, ¿no? Muy bien. Me encanta esta radio y el streaming y todo. Ah, ¿sí? ¿Lo mirás? Por supuesto. ¿El amor vence al odio? Es difícil. Tenemos que tratar de lograrlo, pero es difícil. Porque en este momento, por ejemplo, en la guerra de Medio Oriente, no está venciendo nada el amor. Está venciendo la venganza. Qué fuerte. Está muy difícil. O sea, que el amor en este momento no está... Yo pienso que sí. ¿Qué sí qué? Que el amor vence al odio. Por lo menos yo intento. Yo siempre trato de... No voy a decir en un gran conflicto donde... Pero he comprobado que personas que o me han tratado mal o me... Y perdono y pongo más amor. A mí me hace mejor. Me hace mejor empezando a mí. Y por supuesto, la otra persona también da la vuelta, ¿eh? Claro. Se da cuenta. Estoy de acuerdo con ustedes. Lo que pasa es que estaba hablando de una cosa más... No, esa ya es demasiado. ¿Son amigas ustedes? No, no. Ah, estaban acá. Estabas esperando para hacer gym. Ah, gym. Con el profe. Sí. Ahí está. Ah, no. Gimnasia, está bien. Gimnasia. No te preocupes. Es el profe. Ah, llegó el profe. Es el profe. El profe. Ahí está. Los que estaban esperando ansiosamente. Gracias, la dejamos con el profe que se van a hacer gym. ¿Cómo es el nombre? Hernán. Hernán Encantada. Viva Futuroc. Ahí está, vamos todavía. ¿El amor vence al odio? Claro, sí. Vence, sí. Ah, ¿son de Brasil? Somos brasileños. Yo soy de Uruguay. Ah, mirá. ¿Cómo se conocieron? Por internet. Internet. ¿Aplicación de citas o simplemente las redes sociales clásicas? No, aplicación de citas. ¿En dónde estaban en ese momento? Yo estaba en el sur de Brasil y ella está en el norte, así que nos conocimos así. Y bueno, después yo viajé y ahí estuvimos un tiempo conociéndonos y después decidimos vivir juntos. Casamos. Sí, ¿y se casaron? Casamos. ¿Hace cuántos años? Tres años. Cuatro, cuatro años. ¿Cuatro años ya de casados? La pasan bien en Brasil, me imagino. Sí, sí. Lo que pasa es que es otra cultura, ¿no? Ella está acostumbrada. Yo hay cosas que... ¿Qué te cuesta? Son menos directos. Nunca se sabe bien lo que piensan, ¿viste? Acá la gente más directa te dice, te guste o no te guste. Ellos no. Te ponen la sonrisa que está muy linda. La alegría brasileña clásica. No se sabe realmente si es así o no es así. ¿Qué es lo que lo ha cautivado de este uruguayo magnífico que tiene al lado? Como yo no entendí. ¿Qué es lo que vos te gustó de mí más? La sinceridad. La sinceridad. Mira, lo que decías vos hace un rato también. El sorriso me encantó. ¿Suizo qué? El sorriso. La sonrisa. Ah, la sonrisa. Ahí tiene linda sonrisa. Tien, ten, ten. Ahora, pregunta a él. ¿Eh? ¿En tu caso? La alegría fue lo primero. La manera que me recibió sin conocerme. La casa ya era de él, él no sabía. ¿Cómo? La casa ya era de él, él no sabía y encontró la casa. Hoy es mi aniversario. Ah, sí. Hoy es mi aniversario. ¿Hoy? Hoy es mi aniversario. Hoy es el aniversario. Hoy es mi aniversario. Hoy es mi aniversario. Hoy es mi aniversario. Hoy es mi aniversario. Ay, ¿qué le hiciste? Nada. No, amor. ¿Cómo nada? Una sorpresa maravillosa, dijo ella. Compré unos globos y le escribí en la ventana. Feliz aniversario. Amor, ahí botó un corazón. Fue lindo. Fue lindo. Y vos, ¿qué hiciste? Ave María, abracé. Abracé. Beché. Obrigada, amor mío. Podemos cerrar con un besito así y la gente se va con una buena historia. Amor. Qué lindo. Amor. 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 Muchas gracias a los dos, ¿eh? Fueron muy amables. Amor. Amor.